Me voy al móvil en vivo de Punto Penal que está buscando ya repercusiones de la primera fecha del torneo de apertura y ayer ya apareció el primer jugador que convirtió doblete en el campeonato. Daniel De León está en nuestro móvil con la producción de Macarena Acevedo con este detalle. Daniel, buen día, bienvenido, un gustazo, ¿cómo te va? Buen día Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Es así, repercusiones de desado del comienzo de este torneo de apertura, donde Progreso fue uno de los ganadores, por ejemplo, y Alex Silva, el señor que nos acompaña, delantero del equipo Gaucho, notó dos goles y fue quien anotó precisamente el primer gol del torneo de apertura 2020 y se mete en la historia. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Felicitaciones. Buen día, muchas gracias. Bueno, ¿ganó bien Progreso? ¿Se quedó con los tres puntos? Sí, yo creo que sí. La verdad fuimos superiores, principalmente en el primer tiempo. Creo que el arquero de ellos fue figura en los primeros 20 minutos, tuvimos mucha chance de gol. Bueno, después obviamente que Torque es un equipo que juega bien, que tiene un buen circuito de juego, y después un tiempo un poco se nos fueron arriba, pero pudimos aguantarlo bien. ¿Es una ventaja que ustedes hayan tenido dos partidos oficiales jugados y ellos no? Yo creo que la ventaja está en el conocimiento que tuvimos, lo que llegamos recién. Si bien Progreso es un equipo que mantuvo la base y sabe a lo que juega, tiene una identidad, estos partidos de la Copa sirvieron para lo que llegamos recién ahora, acoplarnos, y bueno, aparte también para conocernos. También fue importante ayer la diferencia que Montevideo City Torque se quedó con 10 jugadores, ¿no? Sí, sin duda que sí. Obviamente que esas cosas del fútbol y estar con un jugador menos durante tanto tiempo de partidos influye. Pudimos aprovecharlo bien, y como te digo, nos llevamos una victoria importantísima. Lo bueno del fútbol que nos contaba Alex recién es que Agustín Peña, que fue quien le pegó la patada y fue expulsado, te llamó para pedirte disculpas. Sí, sí, me escribió, me escribió, estuvimos hablando. Obviamente yo le dije en el momento, la verdad, le digo, está con mucha bronca por cómo ha sido la jugada, pero me dijo enseguida que fue sin mala intención obviamente, fue una disputa y quedó en eso nomás. Así que le agradecí el gesto que tuvo y creo que son cosas buenas. ¿Qué tiene Rocco para armar un equipo o rearmar? Porque el año pasado vos no estabas, pero tuvo que tener 13 jugadores nuevos y ahora prácticamente parecido número. Es lo que te digo, es un equipo que tiene una identidad, que sabe lo que juega, más allá de las circunstancias del partido y del rival que tengamos enfrente. Lo que llegamos ahora, intentamos acoplarnos al sistema de juego que tiene el progreso, que obviamente el año pasado le dio mucho rédito, estando en puestos de Copa y haciendo una gran clausura. Así que, como te digo, lo que llegamos ahora, los primeros días de enero en la pretemporada, primero preparando los partidos de Copa y después el arranque del campeonato, intentamos acomodarnos a lo que el técnico pide. Venís a suplantar a un goleador que me da Gustavo Valles, muy querido por la hinchada, ¿no? Pero bueno, ¿de a poco te lo vas a meter en el bolsillo a los hinchas de progreso? Bueno, la verdad que obviamente Gustavo tuvo un buen campeonato ahí, es un jugador que está identificado con el club y con la gente. Pero bueno, yo voy a hacer lo mío, obviamente a ayudar a mi compañero y al club para conseguir ese objetivo. ¿Cuál fue la sensación de jugar en el Estadio Centenario con poco público, porque había tres tribunas desiertas? Y es raro, es raro, obviamente que es una linda situación, una linda circunstancia jugar en el Estadio, en la OCDE todos los días, pero como te digo, el contexto quizá es distinto, es distinto por lo que vos decís, tres tribunas vacías, simplemente la América habilitada, pero bueno, se disfrutó el momento también, como te digo, jugar en el Estadio no sea todos los días y más allá con la victoria. ¿Cómo se viene Plaza Colonia ahora que va a debutar el próximo miércoles contra el Liverpool? Sí, sí, es verdad, también un rival duro, creo que también mantuvo la base del año pasado, nosotros en Fénix, cuando yo estaba en Fénix no pudimos ganarle en el año, así que es un rival que también sabemos lo que jugamos y bueno, empezaremos mañana a preparar la semana. ¿Algún equipo que te haya gustado como sea reforzado para este campeonato? ¿Lo ves parejo el torneo? Yo creo que la verdad que es muy parejo, tuve la oportunidad de jugar contra Wander, un amistoso, es un equipo que juega muy bien, es un equipo muy dinámico, también me va a hablar muy bien de defensor, pero creo que Wander en cuanto a nombre y por su forma de juego creo que fue el que se armó mejor. ¿En lo personal qué aspiras para este 2020? Bueno, como te digo, en lo personal obviamente hacer las cosas lo mejor posible, ayudar a mi compañero, ayudar al cuerpo técnico y al club a conseguir los objetivos, sabemos que la vara quedó alta el año pasado, pero nos trazamos eso, mejorarlo o por lo menos igualarlo con lo que se hizo el año pasado. Gracias por recibirnos, felicitaciones por los dos goles y bueno, que siga esta buena racha en este comienzo de apertura. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y la verdad que sí, ojalá, ojalá que podamos seguir así, es el primer partido del campeonato, pero obviamente que arrancar ganando nos da mucha ilusión. Muy bien, ahí pasó Alex Silva, delantero del club atlético Progreso, que ayer ganó todos los goles en la victoria de Progreso, precisamente de Montevideo City Torque, 3 a 1 en el Estadio Centenario, y es uno de los equipos que comenzó ganando en este torneo de apertura 2020, y la próxima semana jugará de local ante Plaza Colonia. Gracias Dani, ahí estaba entonces uno de los goleadores de esta primera fecha.